Hola a todos, ¿qué tal? Antes de que veamos el vídeo, me voy a presentar, sobre todo para los que no me conocéis. Mi nombre es Miguel López y soy técnico especialista en actividades dirigidas, entrenamiento personal y pilates. Llevo más de 20 años en el sector del fitness y he sido ponente en diferentes convenciones, tanto nacionales como internacionales. Actualmente me encuentro trabajando para la empresa DOC 2001, donde prestamos servicios de actividades para la Universidad de Sevilla en las instalaciones del SADUJ en Bermejales. En estas instalaciones tengo funciones como técnico en sala fitness, entrenador personal y actividades dirigidas en seco con soporte musical, como es el mantenimiento, el GAP, ciclo indoor, etc. Cuando terminéis de ver el vídeo, si os ha gustado, os recomiendo que suscribáis al canal y activéis la campanita para que YouTube os avise de que hemos subido vídeos, que serán bastantes. Espero que nos veamos muy pronto en las instalaciones dando clases. Un beso enorme a todos. Y lo dicho, nos vemos muy pronto. Chao. Hola a todos de nuevo. Bueno, pues hoy vamos a hacer recharge. Vamos a mezclar yoga, pilates y techie al compás de la música. Solo nos hace falta una colchoneta para proteger las rodillas o doblas una toalla y la colocas debajo de estas para que no te molestes cuando estemos en cuadrumpedia en el suelo. También si quieres puedes usar un poquito de agua para cuando te interese. Así que nos vamos con la clase de recharge. Preparados. Bienvenidos chicos a otra clase de recharge. Empezamos con el calentamiento. Abrimos un poquito las piernas, manos en el pecho y empujamos a la derecha. Sube el giro. Empujo muy suave y llevo el peso de una pierna a la otra. Una más. Me quedo en el techo. Retiro y al chutar el aire de la profalda. Bajo el tronco. Bien. Sigo arriba. Suelto abajo. De la izquierda arriba y de la izquierda. Tiro el tronco. Más. Sigue igual, eh. Bien. Chicos, empujo a la derecha. Dos veces rápido. Balantero uno. Y derecha izquierda. Más. Bajo. Y derecha izquierda. Empezamos desde el principio. Muy suave. Igual, empujo. Y repito arriba. Empujo y suelto. Sigo igual, eh. Me quedo arriba. Inhalo. Bien. Chicos, izquierda, derecha. Giro el tronco hacia atrás. Al igual que los brazos. Empujo rápido Son dos Bajo el suelo Izquierda derecha Más Bajo Izquierda derecha de nuevo Mira Respira Suelta derecha abajo Y respiro arriba Respiro arriba Relaja abajo Bajo suave Y lado a lado Sigo igual Lado a lado suave Una basta cada lado Chicos Y combinamos todos los movimientos Empujo rápido Bajo el suelo Y derecha e izquierda Y empezamos a la izquierda igual Suelto Suelto Izquierda derecha Y desde el principio Bajo Derecha e izquierda Izquierda empujo Y bajo suave Izquierda derecha Dejo brazos abiertos Ahí va Si tienes una colchoneta Úsala Para colocarte De pie Seguimos Con saludos al sol Pose de la silla Flexiona tus rodillas Mantén pecho alto Deja la alargamos Deja Pesada Basando el suelo Y la pierna izquierda Atrás Al igual que la derecha Y plancha Corta Baja suave Un aplícito Y al lado Aguanta ahí Apoya los dedos de los pies Y sube Pero abajo Seleva el tronco Seleva el glúteo Y empuja Con los árboles Aquí el suelo Seleva pierna adelante Lleva la otra Sube el ritmo Y de nuevo Ose de la silla Baja suave Lleva bien A derecha y atrás Lleva a la izquierda Plancha corta Y baja Trin y picobras Aguanta ahí Tienes las largas Espalda larga Apoya los dedos de los pies Y sube el dedo abajo Y sube el dedo abajo Pierna izquierda Adelante Tienes las largas Lo que se puede hacer Y sube el dedo abajo Y sube el dedo abajo Y sube el dedo abajo Sube el dedo abajo Y sube el dedo abajo Y sube el dedo abajo Y nada de tu espalda Apoyamos Y plancha cortamos Sube Y ahora flexiona tu dedo ya Y aguanta arriba Apoyamos las rodillas De perdida y de atrás Lancha corta Pierna derecha adelante Y tira el tronco atrás Sube el pelo Bien Y flexiona la rodilla Bien Bien Y nada La otra Y sudo Y seguimos Con el tracto yoga Despejamos un poquito Pierna derecha adelante Izquierda atrás Y parte su lodo Quédate arriba Tira el talón de las piernas de atrás Y abre el pecho Colóquete Y el reloj 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 Y mira hacia adelante Cierre el detenido Opción fácil Opción avanzada La mano al suelo Aguanta eh Y la mano al suelo Y el reloj Y el reloj Y la mano al suelo Bajo suave. Quédate arriba. Abre bien las piernas. Tira el pie de atrás. Abre el pecho de izquierda y adiciona la rodilla. Guerrero uno. Más largo. Y pierdo el pecho de izquierda. Si puedo, bajo. Si no puedo, me quedo apoyado en la rodilla. Miren que ahí, chicos, que veo el sol. Bien, me tiro de nuevo al otro lado. Me coloco en la postera. Me entiendo ratos y elego el pecho. Aguanto, eh. Miren que ahí, si puedo, siempre los tres. Vuelvo. Y cambio de lado. Joder, alto. Al otro lado. Y adelante, chicos. Quadra. Un, los tres. Lan. En el derecho, chicos. Multe. Otra. Un, os. Bien, pasamos a los equilibrios, que es, punta de los pies hacia afuera, hacia la espalda larga, abro brazos, flexiona rodillas, y subo los calones, aguanto ahí, bajo, y me coloco la pose de arbol cruzada, junto a la pierna derecha, subo brazos, y aguanto, flexiona cadera y para inclinar el tronco, bien, agarramos pierna derecha y tejo la izquierda arriba, y hacia ahí, alargo, y aguanto, vuelvo, una más, vuelvo suave, y me das la última, y vuelvo suave, bajo, y cambio, apoyo la otra, y subo, y abriendo el tronco, y abriendo el tronco, y subo, al lado, vuelvo, y más, y pa, flexiono, y alargo la última, vuelvo, Vuelvo. Bien, mira. Cruza pierna derecha. Deja plato derecha abajo. Izquierda arriba y punta las manos. Y gira abajo. Ahora cogero los tres. Y estira el brazo contrario. Al lado. Cambio. Suelto. Y repite ahí más a la pose de la estrella. Selecciona la ruina. Agarrala. Y estira. Coloca la pierna por detrás. Y pila hacia abajo. Vuelve suave. Y nos colocamos igual a lo primero. Posee lámina. Gluta izquierda. Izquierda por debajo. Derecha por arriba. Y junto las manos. Inquieta el tronco. Primera el tronco. Regla. Tira el tronco. Quiero brazo. Vuelvo. posee la estrella grande presión, atención sacarla y estirar coloca el pie por detrás y quiera el tronco a los piernas y terminamos con el pichillo subo talones y a largo posee el pibete apoyo pies subo perfecto chicos seguimos con apertura de cadera abrimos piernas bien abiertas, sin miedo manos en oración subimos calón y flexiona aguanta tira la pierna tira el tronco y aguanta ahí y ahora abre todo lo que pueda tus piernas y aguanta ahí bien bajemos todo igual al otro lado cuatro de piernas y aguanta y aguanta y aguanta ahí empujo con la cadera abajo y con mi presa arriba destino pierna y aguanta y empujo con la fuerza de desastellos ¿no? flexiona la pierna y ya agarro de la rodilla y ya de atrás y abro bien apoyo las manos alargo pierna derecha mantengo el pecho arriba posee el fitness bajo el suelo y alargo mucho los brazos y el tronco bajo y lejos agarro de la rodilla bien agarro pierna de atrás posee la paloma y alargo brazo si no puedo mantener el brazo ahí aguanta aquí ¿vale? bajo y le coloco al otro lado igual posee la sirena brazo izquierdo y al lado y al lado bien estiramos el pie de izquierda y bajo el trece y en el firme pasamos a la pose de la paloma si no puedo recuerda colocar brazo abajo y nos colocamos en cuatro apoyos apoyamos las rodillas y apoyamos las manos nos vamos con rotaciones colocamos la mano izquierda detrás y giro hacia el frente y nada abro grande el pecho y redondeo brazo contrario abro grande y vuelvo y ahora vamos a estirar pierna contraria a la vez que giro y recojo ultima vale lazo el brazo para atrás si insertamos una boca y con este brazo agarro pierna contrario agarro arriba y giro el pecho bien apoya la rodilla y ahora el otro brazo atrás giro el tronco más última la pierna contra la pierna contra ya se gira y vuelvo más última brazo por dentro aguanta aguanta bien y agarramos pierna contraria nos damos la espalda luego apoyamos la derecha por arriba si no puedo colocarla arriba la colocaré por delante vale me giro cara a la derecha agarramos tiro pierna y tiro atrás vuelvo agarro con la otra alarga alarga tu espalda vuelvo dejamos la izquierda o bien adelante o bien arriba bien en el nivel que tú puedas giro el tronco alarga alarga y tiro Vale, al otro lado. Vale, seguimos chicos con estiramiento de piernas con la última. Abrimos bien las piernas. Nos apoyamos bien en el glúteo. Y desde ahí, bajo. Vuelvo. Vuelvo. Vuelvo por detrás. Y alargó. Girando el pecho. Vuelvo. 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 Abrimos las dos piernas de nuevo. Y paso al frente. Vuelvo. Flexión a la derecha. Por dentro, brazos. Y el otro atrás. Vigila el pecho. Subo. Y aguanto. Y me coloco boca arriba. Estiramos arriba la pierna derecha. Apoyo a la izquierda. Apoyo a la derecha en la rodilla. Abro brazos. Y baja tu rodilla al suelo. Vuelvo. Dejamos la derecha estirada de la izquierda arriba. Vuelvo. 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 Apoyo el pie de la rodilla. Aprope la ciclo. Y bajo la rodilla al suelo. Vuelvo. Apoyo los pies. Abriendo las rodillas. Dejo los brazos en club. Recupera suave. Y listo chicos. Hasta aquí la clase de Richard de hoy. Espero que la hayáis disfrutado. Y os mando un beso grande. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.